Música 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 La calle que canta su pandemia y el mundo moviéndose Viene hacia la gloria de su cuerpo Pero para ti, para eso que no creerá su sangre Eres para mí, para mí la dicha Eres para mí, por yo todo el tiempo Eres para mí Eres para mí No puede pasar, buscada, rechazo, como mi amor La calle que canta su pandemia y el mundo moviéndose Viene hacia el cielo y el mundo moviéndose Viene hacia el cielo y el mundo moviéndose Viene hacia el cielo y el mundo moviéndose Para eso que no creeré su sangre Viene hacia el otro No puede pasar, buscada, rechazo, rechazo, como mi amor Y no va a aparecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!